En el vídeo de hoy, Castellón. Disfruta de más vídeos como este suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No olvides darle al like si te ha gustado y dejar un comentario sobre este reportaje que Cristóbal Ibáñez nos transporta con su cámara hasta aquí. www.torosenespaña.com ¡Comenzamos! ¡Adiós! 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 Subtítulos entre ellos. ¡Adiós! ¡Adiós! Desafortunadamente, Hugo, por favor, Vicente, sale a recoger la vación. Corregado, seguro que no lo vamos a ver en esta retambre, seguro. Corregado, seguro que no lo vamos a ver. 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 ¡Vamos a verlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien aventador! ¡Sí, señor! ¡Bueno ahí, eh! Por el de Onda, por Dani Martínez. ¡Por nuevo, mira, dándole carril a esa empilada! ¡A los medios con ella! ¡Bien! ¡Biencito, bien cabelo! ¡Bien, de Rafael! 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 ¡No es negro o marrón, así! ¡Vámosla! ¡A ver! ¡Vámosla, negro! ¡Vámosla! ¡Ven, Sergio! ¡Sensacional, eh! ¡Sensacional ese recorte de riñón picado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vuelta a la pasaje! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Que intentó ese salto que se lo va para arriba! ¡Venga, caray! ¡Que resultó cocido, pero que no! ¡Que juegue! ¡Venga, caray! ¡Sensacional, eh! ¡Sensacional la pasaje de la vaca! ¡Y cómo ajustar los medios, eh! ¡Cómo aplica! ¡Mira, ahí está, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, cabrero! ¡Sensacional el recorte de riñón! ¡Pensa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Grande, cabrero! ¡Palma, palma, palma! ¡Sergio, Emilio, Daniel Traventi! ¡Bueno! ¡Suelto! ¡Suelto! ¡Suelto el triunfo! ¡Suelto el triunfo! ¡Ultima! ¡Los de arriba! ¡Suelto el pedo! ¡Sensacional! ¡Suelto el triunfo! ¡Papá! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno, Jali! ¡Buenísimo, eh! ¡Gándole muchísimo terreno que dale! ¡Con la dificultad que ello conlleva! ¡Qué bueno, Jali! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y a mi, a mi, a mi! ¡Papá! 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 ¡Sergio, Emilio, la que de arriba! ¡A salto! ¡Un salto! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Píralo, píralo, píralo palmas, vamos a verlo. ¡Arriba! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para la víctima de puerto de segundo valencia! ¡Para la víctima de puerto de segundo valencia! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, hombre! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Ay, píralo! ¡Ay, píralo! ¡Bien, hombre, bien! ¡Bien, hombre, bien! ¡Como Saxo del Píter solo, eh! ¿No hizo lo Saxo del Píter? ¡Es que... ¡Vamos ahora! ¡Bien, hombre, bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver, Sergio se agarra para Villarreal! ¡Había intentado por todos los medios! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Llegó! ¡Señor, Llegó! Expensador John. Para Dani Martínez que después le está. Vamos, vamos. ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Bien! Dani Martínezana, los medios. Los medios con ella. ¡Qué bueno, Dani! ¡Qué bueno! ¡Dándole todas las ventajas a Dani! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Carlos Fernández. ¡Bien, Dani! 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 ¡Bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¿Cómo va él? ¿Cómo sale? ¡Bien, Javi! ¡Sensacional! ¡Qué bien, Javi! ¡Qué bien! ¡Carlos Ferris Palmas! ¡Qué bueno, Javi! ¡Qué bueno ese cambio de ritmo! ¡Sensacional también! La suerte realizada por David Mechina de Puerta Segunda A la reina de la fiesta Un aplauso para Dani Martínez de Toronto, Castellón Para Javi Edo de Nules, Castellón Para Carlos Ferris Esa suelta te van a hacer jugadas Aquí está más, Javi Ahí está ese quito de marquete, bien cobrero Bien marquete Baja para adentro, por favor Recícanos el micro ¡Bien! 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 ¡Fue Kapiγο等一下! El segundo clasificado. Muchas gracias, señor. El segundo clasificado. El segundo clasificado. Enhorabuena, primero. Solo puede ganar uno. El segundo clasificado. Don Jesús Duarte. El director de la revista El tercero de Comerita de Anima. El primero de Jalán Cabrero. El segundo clasificado. ¡Bravo! 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 ¡Señor! 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 ¡Bien! 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 ¡Susenador! ¡Susenador! ¡Bien! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Bueno! ¡Bueno ese! ¡Espera! ¡Está pensando en el flow! ¡Vamos a preparar la cuarta! ¡Vamos a preparar laTERRA! ¡Olé! ¡Sí señor! ¡Quiero ver con la pareja! ¡Y maestro! ¡Si señor! ¡Aquí te pare! ¡Espectacular! ¡Aquí te pare! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bien! ¡Sí señor! ¡Vamos a ver que sí! ¡Que te la ganó, eh! ¡Que te la ganó! ¡Que te la ganó, eh! ¡Que te la ganó! ¡Olé! ¡Ahora, cabrón! ¡Esto se anima, venga! ¡Sí, bien ahí! ¡Vamos a por las últimas! ¿Sale? ¿Ahí sale la machacoche? ¡Venera, venera! ¡Arribita, arribita! ¡Señores! ¡Sí, señor! ¡Venera, cabrón! ¡ Humanos! ¡No. ¡No, señor! ¡Sí, señor! ¡No, señor! ¡No. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira cómo funciona! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Vamos a colocarle la barra del suerte que nos va a sorprender y con ella la metemos para dentro. ¡Mira, Castellón! ¡Preparados que la vamos a dar! ¡Mira, que va arriba, mira! ¡Que va arriba y vuela! ¡Ahhh! ¡Solto! ¡Solto! ¡Solto, tío! ¡Mira, para adentro! ¡Fuera, abrazo para Cristian! ¡A la cintura! ¡A la cintura! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!